¿Puede un asteroide extinguir a la humanidad como pasó con los dinosaurios? Los científicos creen que sí y también saben que no estamos preparados. Tendríamos muy poco tiempo de reacción, con lo cual tendríamos pocas probabilidades de sobrevivir a ese evento. El asteroide de Chielabizk en 2013 en Rusia fue un aviso, dicen. La NASA y la Agencia Espacial Europea trabajan conjuntamente para desviar un asteroide en 2022. Hay un satélite kamikaze que impacta a un asteroide y el impulso del satélite está transferido al asteroide. Eso también cambia la trayectoria del asteroide y puede hacer que potencialmente no choque con la Tierra. Pero mientras la NASA está cumpliendo con los plazos y tendrá a punto el satélite kamikaze, el europeo que debe observar los efectos del impacto llegará con cinco años de retraso por falta de financiación. Pues tenemos que ser capaces de convencer a nuestros políticos de que pongan los medios suficientes para que sigamos trabajando en esto y podamos dar una respuesta a la sociedad el día que realmente tengamos que enfrentar este riesgo. Todavía quedan, dicen, millones de asteroides pequeños y medianos por identificar, algunos de ellos potencialmente peligrosos. ¡Gracias! ¡Gracias!